194.200.000 alumnos cada año a las universidades en los Estados Unidos. Tenemos Canadá y Saudi Arabia, que envían entre 20 a 35.000 alumnos cada año a los Estados Unidos. Y luego tenemos otros países en nuestra región, como México, Venezuela, Colombia, Brasil, que envían entre 6 a 16.000 alumnos cada año a los Estados Unidos. En nuestro país, hablando específicamente del Perú, nosotros en la actualidad tenemos 2.763 alumnos peruanos estudiando en las mejores universidades americanas. La mayoría de ellos están cursando estudios de pregrado, pero más y más por ofertas de becas, en particular el respaldo del Estado a través de ciertas becas para posgrado. Hemos visto un aumento en los postulantes para programas de posgrado. Obviamente, yo creo que el tremendo reto para nuestro país siempre ha sido el idioma. Estudiar en los Estados Unidos, a diferencia de estudiar en otros países como España, por ejemplo, o otros países en nuestra región, requiere que un alumno domine el nivel, el idioma inglés. Entonces, los países que tienen la mayor cantidad de alumnos en los Estados Unidos, estos países extranjeros, han invertido mucho dinero en formar y preparar a sus alumnos para conocer y dominar el idioma inglés desde una temprana edad. Esto es algo que en nuestra región estamos invirtiendo mucho dinero, nos va a tomar más tiempo, pero hemos visto que hay esa directa conexión. Un país que ofrece otro idioma a sus alumnos a una temprana edad, tiene mayores posibilidades de concretar estudios superiores en países como Estados Unidos, o Inglaterra, o Canadá. Entonces, ahora quisiera explicarles un poco sobre el sistema que tenemos en los Estados Unidos. Yo estudié toda mi educación en los Estados Unidos y esto, cuando yo regresé a trabajar en el Perú, quizás fue, las diferencias fueron super marcadas. En los Estados Unidos nosotros no tenemos exámenes de admisión, no tenemos academias y definitivamente no tenemos press. El alumno americano desde la secundaria, terminamos la secundaria a los 17, 18 años. Nosotros sabemos desde nuestro primer año de secundaria que el postular a una universidad como Harvard o como MIT va a requerir una preparación durante el transcurso de nuestro tiempo en la secundaria. No se va a finalizar con un examen. Entonces, todo lo que hacemos académicamente, con extracurriculares, con logros, premios, competencias, todo esto va a ser analizado y va a contar hacia mí, hacia mi posibilidad de ingresar a una universidad tan selectiva. Entonces, quisiera resaltar eso, ¿no? La mentalidad allá es, un examen no va a determinar todo, sino estos años que estoy estudiando, sea en el colegio o en la universidad, cada año, cada curso va a contribuir hacia que yo pueda lograr esta posibilidad de estudiar en una universidad de mis sueños. Entonces, en los Estados Unidos terminamos a los 17, 18 años el colegio. En nuestro último año estamos postulando entre 5 a 10 a 15 universidades a la vez porque sabemos que no hay ninguna garantía que todas nos acepten. Algunos chicos optan por comenzar sus estudios en un community college donde pueden estudiar cursos generales y luego hacer un traslado. Las carreras en los Estados Unidos duran 4 años. No tenemos títulos como lo tenemos aquí en el Perú. Entonces, por ejemplo, yo estudié Relaciones Internacionales y Español, Lenguaje y Literatura, y eso es un Bachelor's Degree en los Estados Unidos. Te permiten estudiar dos carreras a la vez. Y cuando traje todos mis documentos para ser reconocidos en el Perú, un grado americano es reconocido aquí como una licencia. Entonces, uno es un licenciado, aunque estudiaste 4 años, porque por lo general en los Estados Unidos, durante esos 4 años, tu último año, estás realizando una tesis. Entonces, nosotros no tenemos que estudiar 5 años para obtener un título porque no trabajamos con títulos en los Estados Unidos. Ya que esta presentación el día de hoy es en particular sobre maestrías y doctorados, quizás muchos hoy en la audiencia están en la universidad, o ya son profesionales, ya han terminado sus carreras en el Perú. Entonces, lo que quisiera resaltar aquí es que, ya que en Estados Unidos no trabajamos con títulos, con la excepción de abogados, doctores, veterinarios, la mayoría de ustedes no necesariamente tendría que completar su tesis, es decir, obtener el título profesional para poder postular a maestrías y doctorados en los Estados Unidos. Entonces, quiero que lo tomen en cuenta porque en Estados Unidos esto no es un requisito. La tesis lo considerarían como una investigación, más no un prerequisito. Ahora, hablemos sobre las maestrías y doctorados. Bueno, los alumnos que estudian maestrías por lo general buscan y encuentran maestrías de 2 años. Hemos visto maestrías cortas en ciertas áreas como educación, que son mucho más orientado a personas que tienen mucha experiencia laboral. Otra cosa que hemos visto, que es muy diferente en Estados Unidos que en nuestro país, es que el prerequisito de una maestría para obtener un doctorado quizás no existe, en particular para los profesionales en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. He trabajado con muchos jóvenes de universidades como Cayetano, universidades como San Marcos, universidades como la Uni, jóvenes que simplemente terminaron sus grados o sus títulos aquí y procedieron a postular a doctorados y lograron ingresar al programa y al doctorado sin tener que presentar una maestría. Entonces, eso es algo que quisiera resaltar también, porque algunos de ustedes quizás tienen un CV lleno de muchísima experiencia en investigación, publicaciones, entonces no consideren que un prerequisito siempre va a ser una maestría. Ahora, los doctorados en los Estados Unidos duran mucho más tiempo que los doctorados en nuestro país. Hemos visto doctorados de 4 o 5 años con un tiempo promedio, pero también hemos visto jóvenes en ingeniería quizás tomar un poco más de tiempo, hasta 6 años. Entonces, más o menos, esto es el panorama académico. Comenzamos con el grado de bachiller, bachelor's degree, continuamos, si es que deseamos, a una maestría, y luego el grado máximo sería un PhD, un doctorado. Si aún quieres seguir estudiando, y hemos visto estos casos, podrías buscar un postdoc para estudiar unos años más. Ahora, algo que quisiera resaltar antes de continuar es un tema de edades. Muchos de los alumnos que recibimos en el centro nos consultan si existe una edad mínima o una edad máxima. Los Estados Unidos realmente no discriminan por edades. Entonces, realmente no existe una edad mínima. Hemos visto jóvenes genios que han logrado ingresar a la universidad a los 12 años. Hemos visto personas buscar maestrías a los 40 años. Entonces, no existe un límite de edad. Pienso que el mayor limitante siempre es el talento propio. Entonces, este proceso que vamos a explicar el día de hoy, sea para una maestría o para un doctorado, es un proceso que va a requerir mucho tiempo y muchas aptitudes. Entonces, cuantas más aptitudes tengas, vas a poder acelerar con este proceso. Y vamos a resaltar más a fondo cuáles son estas habilidades. Algo que es muy importante también presentar el día de hoy es el tema de tiempos. Y pienso que los mejores casos de éxito siempre han sido de alumnos que han entendido que esto no es un proceso de un examen, esto no es un proceso de semanas, esto es una preparación de años. Generalmente, los alumnos postulan a las universidades cada diciembre, cada enero, cada febrero, reciben resultados de sus admisiones en el mes de abril o mayo y comenzarían su año académico típicamente a finales de agosto o a inicios de septiembre. El primer ciclo americano es de agosto a diciembre, el siguiente ciclo es de enero a mayo y vacaciones típicamente en los Estados Unidos para todos niveles educativos es desde junio hasta agosto. Entonces, con eso, ya hemos hecho una presentación muy específica sobre las grandes diferencias que tenemos y las grandes variables y ahora quisiera continuar hacia los pasos. ¿Qué pasos voy a tener que realizar para postular a mis posgrados en Estados Unidos? Los cinco pasos de EducationUSA son los siguientes. El primer paso y el más importante es investigar tus opciones. Imagínate, tienes 4,000 universidades, 690 tipos de carreras, 50 estados. Hay muchísimas opciones y ustedes tienen que prepararse para invertir un buen tiempo en investigar y aprender cómo diferenciar entre Universidad A, Universidad B y Universidad C. El tema financiamiento es muy importante y nosotros en los centros de asesoría somos especialistas en este aspecto y nosotros te podemos guiar dándote ciertas pautas de cómo determinar y comprender cuál es la política económica de una universidad particular, una universidad estatal, por qué hay más financiamiento para el doctorado y no hay tanto financiamiento para la maestría y dónde podría buscar apoyo adicional. Todo esto es algo que tú vas a poder trabajar con un asesor de EducationUSA y nosotros estamos muy felices de compartir los recursos que tenemos con ustedes. El tercer paso después de entender a dónde voy a postular y si es que lo voy a poder financiar, es obviamente postular. Entonces nosotros tenemos que explicarles qué te van a pedir en los Estados Unidos para postular. Por lo general hay exámenes de inglés, hay exámenes de aptitud, ya que ustedes están postulando a maestrías y doctorados, todos sus certificados académicos de la universidad. Si es que han hecho una maestría, también de la maestría, tendrían que ser traducidos estos documentos, te van a pedir siempre un currículum, te van a pedir tres cartas de recomendación, algunas universidades te van a pedir entrevistas, sea presenciales o a distancia, y todas te van a pedir ensayos, donde ustedes demuestran por qué están postulando a este programa y por qué ustedes van a contribuir a mejorar esa aula, a mejorar ese programa, a mejorar esa universidad. El cuarto paso y el quinto paso suceden después de que ustedes han sido admitidos. Entonces el día de hoy nos vamos a enfocar en particular en los primeros tres pasos. A la visa de estudios, en los Estados Unidos algo que a nosotros nos importa mucho resaltar es que quizás muchos de ustedes tienen visas de turista, eso es perfecto, pero cuando yo voy a cursar estudios de maestría, de doctorado, de inglés, yo necesito una visa especial, que va a ser una visa F o podría ser una visa J. Entonces, cuando ustedes ya cuenten con sus cartas de admisión, de nuevo regresan al centro de asesoría y nosotros te vamos a apoyar en rellenar y postular a tus visas de estudio. Finalmente, todos los alumnos que han sido asesorados por nosotros siempre están invitados a un taller donde nosotros vamos a resaltar ciertos temas culturales, cómo es el ámbito académico, qué debo hacer, qué no debo hacer cuando interactúo con catedráticos, cómo es el sistema de notas en Estados Unidos. Todo un taller de prepartida y eso lo ofrecemos por lo general cada mayo o junio antes de que el alumno viaje a los Estados Unidos. Entonces, hay que comenzar. Yo quiero estudiar una maestría en economía, en educación, en ingeniería, en Harvard. No, yo quiero ir a MIT, mi sueño es Stanford. Stanford, casi siempre que entrevistamos alumnos, todos estamos apuntando hacia los programas más competitivos. Y obviamente es entendible si tú vas a invertir tanto tiempo y en muchos casos dinero, todos queremos ir a las mejores instituciones. Entonces, la pregunta que siempre recibimos es, ¿dónde comienzo? Lo primero que ustedes tienen que hacer, y si se acercan a un centro de asesoría, EducationUSA, tu asesor te va a ayudar a entender cómo puedo identificar mi perfil, qué tipo de alumno soy y cuáles son mis chances de presentarme con éxito a estas instituciones de tanto prestigio en los Estados Unidos. Entonces, hay que comenzar. Primero que nada, todos que están aquí el día de hoy, nosotros tenemos que ser muy honestos y muy transparentes y por lo tanto, tenemos que resaltar cuáles son nuestras fortalezas y tenemos que entender y aceptar que todos tenemos debilidades. Al momento de evaluar candidatos para los programas más selectivos del mundo, sea en Estados Unidos o en Inglaterra o en Alemania, pienso que la mayoría de instituciones competitivas están buscando ciertos criterios. Primero que nada, en los Estados Unidos vamos a evaluar cuál es tu nivel de inglés. Entonces, como les mencioné, todos van a presentar exámenes TOEFL para que ustedes demuestren a la institución que tienen un nivel avanzado de inglés. El TOEFL es un examen de 120 puntos y por lo general, un alumno que obtiene un 100 o más tiene la posibilidad de presentarse a cualquier institución. Si yo estoy en básico nivel de inglés, si estoy en un nivel bajo intermedio de inglés, o peor aún, si yo no sé cuál es mi nivel de inglés, yo tengo que considerar que esto definitivamente va a afectar cuánto tiempo voy a invertir en prepararme para postular a un posgrado. Excelencia académica. Yo sé que en el Perú, porque he trabajado con muchos alumnos de universidades como la Uni, como Católica, como Cayetano y San Marcos, yo sé que en Perú obtener un promedio ponderado de 20 es un sueño. Sin embargo, quisiera resaltar que cuando ustedes postulan a posgrados en los Estados Unidos, el primer documento que van a solicitar de todos ustedes es un resumen de su expediente académico, orden de mérito y su promedio ponderado en su facultad. Entonces, no puedo resaltar más el hecho que, si yo estoy en la universidad y mi sueño es hacer un súper posgrado en los Estados Unidos, yo tengo que tomar muy en serio mis cursos y mis clases. Yo quiero siempre aspirar a ser el primero en mi clase, estar en décimo superior, quinto superior, porque realmente tercio superior o medio superior no son logros en los Estados Unidos. Es un filtro demasiado amplio. Entonces, considera que si yo quiero presentarme a una universidad súper, súper selectiva, yo estoy postulando con el primer puesto de Chile, con el primer puesto de la Universidad de Tokio, con el primer puesto del Sorbonne. Entonces, yo tengo que considerar que todos mis años y todos mis ciclos en la universidad peruana las tengo que tomar muy, muy en serio. Logros, premios y publicaciones. Especialmente ya que ustedes están considerando una maestría, un doctorado, las universidades quieren saber qué premios han ganado. Uno de los premios que muchos de los alumnos que vienen al centro no resaltan es la beca que obtuvieron para estudiar en X universidad. Logros pueden ser reconocimientos, diplomas que han recibido de la facultad, de la universidad, por su promedio, por destacarse en ciertos cursos, por representar a la universidad, al programa, en congresos internacionales. Vemos más y más jóvenes que tienen publicaciones, han hecho papers, y han hecho poster sessions. Y estos logros, en particular, te van a ayudar muchísimo cuando te presentas a universidades selectivas en los Estados Unidos. Si ustedes ya han terminado sus estudios universitarios, ya han podido participar en cursos de especialización, en diplomados o bien están en el proceso de finalizar o de comenzar otra maestría, eso también te va a ayudar muchísimo. Y en el caso de la maestría, si ustedes están considerando un doctorado, ustedes tendrían que presentar el expediente del bachiller y el expediente académico de la maestría porque ellos quieren saber todo, todo lo que has hecho para prepararte para este siguiente paso que sería o una maestría o un doctorado. Actividades extracurriculares. Las universidades americanas son muy peculiares. Pienso que siempre buscan alumnos que tienen excelencia académica, pero también buscan alumnos que tienen múltiples intereses. Es decir, me sorprendería si no hay alumnos que son excelentes en matemáticas y también son cantautores, son pintores o son personas que han creado una ONG a los 20 años que es una ONG de educación y que ahora esta ONG opera en Lima y en provincias, han creado una pequeñita empresa, han creado apps. Están buscando alumnos complejos, alumnos que tienen más que buenas notas, sino tienen buenos corazones, buenas intenciones y han creado proyectos que han sido exitosos a diferentes niveles, en mi distrito, en mi ciudad, en mi país. Experiencia laboral y enseñanza. Muchos de ustedes, a muchos de los jóvenes en las universidades con los cuales nosotros trabajamos, tienen una prisa de terminar la universidad, inmediatamente postular a una maestría. En los Estados Unidos, la edad promedio para maestrías es como 25 años y nosotros terminamos nuestro pregrado a los 21. Entonces, en promedio, están compitiendo con jóvenes americanos y extranjeros que han, después de culminar sus estudios, han ido, han buscado oportunidades laborales que han puesto en práctica toda la teoría que han adquirido en la universidad. Entonces, yo definitivamente recomendaría a todos ustedes que aún se encuentran en la universidad o que están por terminar la universidad, que consideren el valor de siempre encontrar prácticas profesionales y empleo antes de saltar y decir, yo quiero realizar mi maestría inmediatamente. El valor de la experiencia laboral, especialmente cuando uno se presenta a universidades muy selectivas, es uno de los valores más importantes de tu postulación porque nos han dicho los directores de admisión, nosotros queremos a alguien que pueda contribuir con experiencias al desarrollo de nuestros programas. Entonces, si yo tengo personas que tienen mucha experiencia y un joven o una señorita que lastimosamente nunca puso en práctica lo que aprendió, realmente esa persona no va a contribuir a mi programa. Entonces, todos ustedes deben considerar, yo tengo que adquirir experiencia. Ahora, para los profesionales que están hoy con nosotros, ustedes quizás tienen mucha experiencia, tienen dos años, cinco años, diez años, dependiendo en el tamaño de su experiencia y el rubro en el cual operan, nosotros te vamos a poder guiar hacia las maestrías o doctorados que son mejores para ustedes. Hay algunos programas que son especialmente hechos para personas que tienen décadas de experiencia laboral, son mucho menos teórico y mucho más práctico. Entonces, de nuevo, para resaltar, tenemos maestrías y doctorados para todo perfil de postulante. Finalmente, liderazgo. Todo programa, no solamente un programa de MBA, está buscando un futuro líder. Queremos a alguien que va a utilizar las herramientas que les vamos a dar en este programa de postgrado y con esas herramientas él o ella va a crear un impacto, va a ser un cambio, va a ser un líder en su país, quién sabe en el mundo. Entonces, considera que una característica o una cualidad muy importante para poder demostrar es ejemplos de liderazgo y esto lo he visto muchísimas veces en los ensayos que toda universidad solicita de un postulante es háblanos de tus aspectos de liderazgo porque te consideras un líder. Ahora, después de hacer mi autoanálisis, después de acercarnos al centro, ya sé cuáles son mis fortalezas, ya sé cuáles son mis debilidades y he desarrollado ya ciertas ideas para desarrollar y mejorar mi perfil, lo que sigue es entender qué herramientas tengo a mi alcance para investigar y explorar todos estos programas que hay en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuántos programas hay? Bueno, ya mencioné que tenemos más de 4,000 universidades y quizás en pantalla ustedes reconozcan algunas de las universidades que hay. algo que siempre me gusta diferenciar es que en Estados Unidos nosotros utilizamos el término college y university como términos intercambiables. En realidad, cuando hablas de estudios superiores en Estados Unidos, la palabra más popular es college, que en Estados Unidos significa universidad, no significa colegio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un college o university? Yo estudié, por ejemplo, en Roanoke College que está en pantalla y como verán, Harvard College también se llama college. Bueno, en un college tú puedes estudiar pregrados, vas a obtener bachilleros, sin embargo, en un university yo estudiaría mi maestría o mi doctorado. Eso es una gran diferencia, no es un término que la calidad de una es superior a la otra, no, simplemente la diferencia es lo que te ofrece. So, en Harvard College, por ejemplo, yo podría obtener mi bachiller en economía, sin embargo, mi maestría, mi doctorado en economía lo voy a obtener en Harvard University. ¿Ves? Esa es la única gran diferencia. Pero resaltando aquí lo que tenemos, tenemos alumnos que han ingresado a la mayoría de estas universidades en pantalla, pero son solamente un grupo pequeño, ¿no? Hay 4,000 universidades, hay más de 50 personas hoy en esta presentación, no todos ustedes tienen el mismo perfil, no todos ustedes quieren estudiar lo mismo, algunos de ustedes, no sé, odian el frío, otros aman el calor, entonces, dependiendo de todos sus gustos y lo que buscan y el ambiente en el cual se sienten cómodos, nosotros te vamos a enseñar cómo filtrar universidades y solamente postular a las instituciones que encajan con el perfil universitario que buscan. Ahora, continuando con un poco de estadísticas, quizás muchos de ustedes conocen a 5, a 10 universidades en los Estados Unidos, ya mencioné que tenemos 4,000, también mencioné que tenemos casi un millón de alumnos extranjeros en los Estados Unidos. Entonces, aquí en pantalla tienes la última encuesta de dónde están los alumnos internacionales, en qué universidades hay una mayor cantidad de alumnos extranjeros. Bueno, la universidad que tiene más alumnos extranjeros en Estados Unidos es New York University. Tiene más de 13,000 alumnos, University of Southern California tienen 12,000, Columbia, 11,000 y Arizona State University University, que es una excelente institución y una de las más grandes, sino la más grande universidad estatal en los Estados Unidos. Tiene más de 11,000 alumnos. Entonces, solo para que tengas una idea, estas son 20 universidades, no son 4,000. Entonces, algo que también me gustaría destacar es que cuando un alumno busca una universidad en donde realizar sus estudios, algo importante es siempre tocar las puertas de universidades donde quizás no hay tantos alumnos internacionales porque van a mirar su postulación con diferentes ojos. Entonces, considera eso, ¿no? Quizás, si yo postulo a NYU, bueno, NYU recibe más de 15,000, 20,000 postulantes. Sin embargo, si yo busco una universidad muy pequeña en un lugar rural, quizás nunca han recibido un postulante peruano y esto puede ser un punto a mi favor. Ahora, ¿cómo puedo yo buscar estas universidades? Bueno, nosotros en el centro Education USA no nos guiamos por rankings porque rankings varían en filtros, hay ciertos puntos que no son muy transparentes, no son súper claros. Entonces, lo que nosotros hemos compartido con ustedes aquí son quizás los rankings más populares que hay ahorita, pero nuestra sugerencia es que ustedes lo usen como una referencia y que se guíen en particular no por el ranking general, sino por el ranking de programas. Entonces, vamos a decir, yo sé que hay 4,000 universidades en Estados Unidos, yo no tengo el tiempo de revisar 4,000 enlaces, entonces yo voy a ingresar a Best Graduate School The U.S. News y World Report y yo voy a filtrar por los mejores programas en educación y ahí voy a ver quizás 50 o 100 programas y digo, genial, yo con esta lista esto es manejable, ¿no? Y eso es nuestra mejor sugerencia a los alumnos que nos visitan, no te enfoques en yo solamente voy a postular a las primeras cinco universidades en esta lista, eso no es ser muy realista, entonces ustedes tienen que considerar postular a las primeras cinco en el ranking es como postular a Harvard, Stanford, MIT cinco veces, entonces si yo quiero tener mejores chances, mejores posibilidades de ingresar a una universidad, yo tengo que ampliar mi lista de posibilidades y no solamente concentrarme en las primeras diez, sino en las primeras cien, y eso lo pueden hacer con la plataforma Q&S, con gradschools.com y con Times Higher Education. Ahora, algo que también estamos incluyendo en la pantalla es la fuente CHEA. CHEA para nosotros en Education USA es una de las plataformas con los mejores filtros porque CHEA solamente identifica universidades que están acreditadas. Ustedes pueden acercarse a un centro de asesoría para conversar sobre la importancia de acreditación, pero solo para que tengan una idea, en Estados Unidos tenemos cuatro mil universidades, la gran mayoría son instituciones sumamente serias, pero en cualquier país pueden, pueden haber, existir instituciones que quizás no tienen todos sus documentos en orden. Entonces, para que yo evite un mal momento, una mala experiencia, yo voy a comenzar mis filtros de universidades en esta plataforma CHEA y así yo sé que cuando yo postule a cinco, a diez, a quince universidades, si todas esas instituciones aparecen en esta plataforma que mide calidad y acreditación regional, yo sé que todas mis opciones son excelentes instituciones, pero si yo postulo a una universidad que no aparece en esta lista CHEA, sería excelente que me comunique con mi asesor porque quizás yo estoy postulando a una institución que no tiene todos sus documentos y papeles en orden. Ahora, ¿dónde más puedo encontrar información? Algo que me sorprende, quizás porque es algo tan simple, pero muchos jóvenes saben a qué instituciones quieren postular pero no se toman el tiempo de revisar con calma la misma página web de la universidad. Por ejemplo, el día de hoy recibimos una consulta de un joven que quería postular a Harvard y nos escribió al Facebook a decir, ¿me pueden por favor decir todos los detalles de cómo postular a Harvard? Claro que lo podemos hacer, pero lo que es más simple es darle el enlace a la universidad de Harvard donde dice Admission Requirements, requisitos de postulación. Entonces, si ustedes ahorita tienen en mente, no sé, Stanford, MIT, Princeton, vayan, ingresen a la plataforma, enfóquense en la sección Graduate Program, Graduate Admissions, que es la sección de postulaciones de posgrado, encuentren sus programas y ahí van a listar todos los requisitos. Entonces, todo ya existe y está en Google y está en el website de tus universidades. Ahora, hay una sección ahí que muchos de los alumnos desconocen y es que cada universidad americana, especialmente las más selectivas, todas reciben muchos alumnos internacionales. Entonces, hay ciertos requerimientos y pautas que ellos piden de alumnos internacionales y esto quizás no aplica a un alumno americano. Entonces, cuando tú estás revisando tus requisitos, que es lo que voy a presentar, siempre busca en la plataforma que estés utilizando International Students Requirements, porque los requisitos para ustedes siempre van a ser un poco distintos a los requisitos de un alumno americano. Y finalmente, otro tip es que ustedes enfoquen en la sección Frequently Asked Questions, que casi toda universidad americana tiene. Frequently Asked Questions es eso, es las respuestas a las preguntas más comunes que alumnos que quieren postular a la institución tienen. Entonces, por ejemplo, en pantalla ustedes ven la sección Frequently Asked Questions de Stanford sobre todos sus programas de postgrado. Entonces, si yo tengo dudas de cómo postula Stanford, si yo tengo el nivel para Stanford, dónde puede encontrar la solicitud, en pantalla aparece toda esa información. Entonces, ustedes deben proceder buscando en las mismas universidades toda esta información. Ahora, aparte de las universidades y aparte de los rankings y los filtros por programa, ustedes también pueden beneficiarse mucho de utilizar ciertas plataformas para buscar programas, para filtrar por las carreras de su interés. Entonces, aquí en pantalla estamos compartiendo con ustedes tres. Uno es específicamente orientado a todo alumno que quiere un doctorado en los Estados Unidos. Se llama phds.org y Alejandro, mi colega aquí en el centro de asesoría en Lima, él ahorita va a compartir con ustedes muchas de estas plataformas para buscar universidades, los enlaces. Entonces, tienes phds.org que ofrece más de 4,900 programas de doctorado, imagínate, en casi 59 carreras o facultades. Hay muchísimas opciones. También tienes Peterson's Graduate Search que no solamente te permite filtrar universidades por especialidad, maestría, doctorado, a distancia, presencial, sino también ofrece muchos artículos para alumnos como ustedes, alumnos que están en su preparación para postular a programas en Estados Unidos y que quizás se pueden beneficiar de artículos que hablan sobre cómo armar un presupuesto para mis maestrías, mis doctorados, cómo puedo buscar los mejores programas, cómo filtrar una universidad por quizás su ubicación geográfica. Todo esto te ofrece Peterson's. Y también queríamos mencionar hay una plataforma que se llama graduateschoolmatch.com que esencialmente permite que el alumno cree un perfil de lo que él o ella busca en un programa de posgrado y el sistema te dice si tú tienes un match con otras universidades y te lista cuáles son y cuál es la información de contacto de los representantes encargados de admisiones en esas universidades. Entonces definitivamente aprovechen de estas plataformas. Ahora cuando ustedes ingresan a las websites de estas universidades y eso te puedo hablar de mi experiencia más o menos en el 2014 decidí postular a maestría de educación internacional y gestión y yo estaba con ustedes obviamente buscando programas sumamente competitivos entre ellos Harvard Columbia Oxford y George Washington y cuando yo comencé este proceso yo supe que había algo que las universidades más selectivas siempre compartían y era algo que se llamaba Class Profiles los perfiles de los que han ingresado entonces no es suficiente decir mi meta es estudiar mi MBA en Harvard si tú no puedes respaldarlo con yo sé todas las estadísticas yo sé cuántos postulan cuántos ingresan yo sé cuál es la edad promedio de los que ingresaron yo sé cuántos años promedio de experiencia laboral tuvieron si tú no puedes responder esas consultas lo más probable es que no tengas una postulación exitosa entonces para mí yo invertí yo diría tres a cuatro meses simplemente buscando y escribiendo en muchos casos a la misma universidad para hacer estas consultas ¿no? ¿por qué? porque si yo sé cuál es mi perfil obviamente si yo sé cuál es el perfil del alumno que ingresó yo puedo ver mis posibilidades entonces si yo no hago estas preguntas y postulas ciegas lo más probable es que no no hubiera sido exitosa ¿no? pero ya que me preparé todo salió bien entonces aquí es lo que tienes a tu frente es las estadísticas de Harvard para las dos de sus escuelas más importantes The John F. Kennedy School of Government y Harvard Business School que todos todos me imagino que han escuchado el otro día recibimos un diplomático que estaba súper interesado en postular al Harvard Kennedy School entonces yo justo le comenté la importancia de entender este perfil y lo revisamos para que tengan una idea el Harvard Kennedy School se especializa en maestrías de gestión políticas públicas y administración en el estado entonces aquí en la mano izquierda tú vas a ver los diferentes programas en rojo y ahí te dice cuántos alumnos cuántos vacantes hay 225 para el public policy 73 para el public administration internacional development etc. te dice cuál es la edad promedio de los alumnos que ingresaron te dice cuál es el promedio de años laborales para uno de los programas son los 3 años para otro de los programas el promedio es 13 años entonces justo lo que descubrimos cuando yo conversaba con este alumno o este señor era que si él tenía 10 años de experiencia en el ámbito diplomático quizás no se iba a sentir muy bien postulando al programa public policy porque estaría con jóvenes que tienen menos experiencia entonces estas preguntas son muy importantes para que ustedes hagan directamente con las universidades donde desean postular porque si no tienen esto en claro quizás cuando postulen y si es que tienen la oportunidad de ingresar no van a estar muy satisfechos porque no esperaban estar en un grupo con personas que tienen mucho más o mucho menos experiencia que uno también te comparten cuántos alumnos son hombres en el programa y mujeres y cuántos alumnos son internacionales y ahí también es muy interesante esa estadística porque de todos los programas en el Kennedy School el 70% de los alumnos internacionales realizan la maestría administración pública y desarrollo internacional entonces tú podrías decir que hay un poco más vacantes en ese programa para internacionales sin embargo si consideras que hay 225 vacantes para el Master en Public Policy si hacemos un poco de estadísticas un alumno internacional también quizás tendría más éxito postulando al primer programa pero todas estas conversaciones las puedes realizar con tu asesor para entender con mayor claridad cuál es tu mejor opción ahora dejando el Kennedy School a un lado hay que hablar del Business School que todos sabemos Harvard Business School tiene algunos de los mejores egresados los más ricos hombres del mundo han terminado en esa institución entonces aquí tenemos las estadísticas admisiones han aceptado 934 alumnos en el año pasado ¿cuántos postularon? 9759 entonces desde ya yo sé que el 11% de los que postulan ingresan y yo si soy una persona inteligente sé que esto va a ser un proceso de postulación muy riguroso y yo acepto que no hay ninguna certainty que me tienen que aceptar yo sé que yo estoy postulando a un programa muy riguroso y eso es lo más importante te dicen ahí cuántos alumnos son mujeres cuántos son minorías dicen que tienen 329 que son internacionales edad promedio es 27 por lo tanto si yo tengo cero experiencia laboral yo sé desde ya que postular a Harvard Business School no va a ser mi mejor opción te cuenta que hay 68 nacionalidades representadas y te cuenta de cuántas universidades vienen de una variedad de 149 distintas universidades también lo que te ofrece el Business School que no te ofreció el Kennedy School te dice cuál fue el promedio en el examen de admisión para las escuelas de Business School GMAT cuál fue el promedio de los alumnos aceptados y eso es otro filtro súper importante porque todos aquí van a tener que presentar exámenes internacionales entonces si yo ya sé cuáles son los promedios de los que ingresaron dice cuáles son mis metas de lo que yo quiero alcanzar y finalmente también resaltan el promedio ponderado de un alumno que ingresa a esta escuela que es tan selectiva y en Estados Unidos nuestras escalas son de 0 a 4 un 3,5 para arriba es súper una súper nota y el promedio de los chicos que ingresan es 3,6 7 entonces continuando con ayuda financiera quisiera que ustedes entiendan que este proceso de postulación a universidades americanas y en particular el proceso para postular a becas no es para nada una carrera corta yo pienso que este proceso es un maratón y no todos en el mundo tenemos los pulmones o las piernas o la motivación para terminar esta carrera entonces considera que los que logran obtener súper becas o vacantes son alumnos que se han preparado bastante tiempo y que conocen todo lo que va a requerer este maratón la primera fuente de ayuda financiera para pregrado pero en particular para postgrado se encuentra directamente en las universidades entonces ¿dónde voy a buscar ayuda financiera? en la sección financial aid de cualquier programa de postgrado si yo estoy leyendo ahí todas las letras chiquitas y veo que mencionan nada sobre ayuda financiera para internacionales yo entiendo que ahí no van yo no voy a encontrar becas entonces next y esto es parte de tu filtro y parte de tu investigación como les mencioné un gran apoyo hoy en día es el estado peruano pueden encontrar apoyo en la oficina PRONAVEC que ha creado una beca especial que se llama beca presidente de la república para alumnos sobresalientes peruanos he tenido he tenido la fortuna de trabajar con muchos alumnos que por su perfil y su excelencia han podido beneficiarse de esta beca y financiar integralmente sus estudios de maestría si ustedes ingresan al website de beca presidente de la república van a ver el manual van a entender el cronograma van a entender los requisitos otra fuente para los que están super interesados en realizar doctorados en ciencias tecnología ingeniería y matemática es CONCITEC sugiero que se acerquen a sus oficinas que contacten a los representantes y averigüen sobre las futuras postulaciones CONCITEC tiene la capacidad de financiar el 100% de doctorados a las mejores universidades en el mundo y finalmente no podría ser un asesor a EducationUSA y no mencionarles algo de la beca Fulbright la beca Fulbright es la beca más prestigiosa del gobierno americano nosotros en mi centro tengo una gran fortuna de trabajar con yo diría aproximadamente dos o tres alumnos cada año que logran postular esta beca y ganarla nosotros en Perú hay aproximadamente yo diría entre 15 a 20 becarios cada año y son los mejores de los mejores a nivel nacional esta beca cubre tu alojamiento tu manutención tus trámites para postular a las universidades y definitivamente para tu currículum es excelente los becarios Fulbright son líderes internacionales y los becarios de nuestro país han regresado para ser ministros y presidentes y CEOs recursos recursos que quisiera compartir con ustedes ya para concluir con nuestra presentación el día de hoy son los siguientes quizás ustedes algunos de ustedes desean mejorar su inglés porque se han dado cuenta que eso va a ser su barrera principal les sugerimos revisar Duolingo y descargar este app en tu celular para mejorar tu conocimiento de inglés a cero costo hay múltiples niveles y ha sido una app que ha ganado miles de premios por permitir a muchas personas adquirir un buen dominio del idioma inglés EDX fue creado por Harvard y por MIT para ofrecer al mundo a un costo cero acceso a los mejores cursos de las mejores universidades en el mundo obviamente estos son cursos universitarios todas las charlas son dadas en línea hay intercambio de tareas hay un cronograma si tú tienes una cuenta de Facebook te puedes registrar a cero costo y si completas los cursos que cubren todas las áreas de especialidad ustedes podrían obtener un diploma de Harvard que dice yo obtuve una nota B en el curso introducción a biología y lo coloco eso a mi CV los diplomas y certificados tienen costos mínimos como 30 40 50 dólares obviamente si yo hablo inglés yo voy a poder beneficiarme de EDX pero también quisiera resaltar que han incorporado a algunas de las universidades más prestigiosas que ofrecen cursos en español de ESLAUNAM entonces definitivamente hay algunos cursos en español Magoosh para todos los postulantes Magoosh es una empresa americana que tiene un sinfín de recursos para exámenes internacionales los más importantes para postulantes de posgrado va a ser el GRE y el TOEFL para los postulantes a MBAs va a ser el GMAT y el TOEFL entonces ingresa a Magoosh descarga sus apps hay un sinfín de posts de blogs recursos gratuitos para que ustedes descubran más sobre cómo son estos exámenes cómo me podría preparar para estos exámenes y dar simulacros a cero costo una fuente que a mí me encantó cuando yo postulé a mis universidades en particular esto fue útil para postulaciones a Harvard y para Oxford se llama The Grad Cafe es lindo poder encontrar a personas que están igual como tú no sé otra persona que tiene una pasión por educación otro chico que quiere su doctorado en economía otra joven que quiere su doctorado en biología o microbiología en esta plataforma TheGradCafe.com ustedes van a poder conectarse con jóvenes de todo el mundo y de todo Estados Unidos que quieren postular a los mismos programas que ustedes o que ya han postulado a esos programas y esos jóvenes tienen muchísima información han hecho bastante investigación y están súper dispuestos a compartir con ustedes lo que han encontrado yo recuerdo que yo escribí un post sobre la maestría que buscaba en educación internacional y que realmente agradecería que alguien me revise mi currículum y recuerdo que me respondió una alumna de Harvard me dijo Kelly yo ya ingresé al programa te comparto mi currículum para que mires el formato y yo estaría muy feliz de intercambiar correos contigo y revisar tu currículum entonces hay gente así lo más importante es que ustedes busquen a estas personas y las pueden encontrar en thegradcafe.com y otra fuente que es nueva se llama The LinkedIn Alumni Tool no sé cuántos de ustedes el día de hoy tienen una cuenta de LinkedIn pero LinkedIn ahora te permite filtrar universidades por los alumnos que han egresado de los programas de tu interés entonces por ejemplo aquí en pantalla tienes Harvard tienes las empresas donde trabajan los egresados de Harvard pero también tienes la categoría Students and Alumni y en esa categoría tú vas a poder encontrar estos alumnos que han terminado no sé los programas que buscas Computer Science Engineering cosas así les puedes enviar un mensaje y en el mensaje detallar quién eres cómo encontraste su perfil y qué tipo de información te gustaría que esta persona te comparta la gran mayoría de personas que están en LinkedIn quieren colaborar con otras personas quieren hacer networking entonces dependiendo en qué tipo de mensaje compartes vas a poder recibir y encontrar mucha información últimos consejos ya para concluir el día de hoy lo más importante yo pienso de cualquier postulación o cualquier decisión que requiere tantos pasos es que ustedes se conozcan y lo más importante de esto es que ustedes se hagan las preguntas más importantes que es ¿qué es lo que yo quiero? ¿no? porque la realidad es que todos decimos yo quiero una maestría yo quiero un doctorado sí ¿por qué no? va a ser algo increíble pero a veces no entendemos todos los sacrificios que va a requerer esta decisión es un proceso tan largo hay tantos exámenes hay tanta incertidumbre ¿no? después de todo no hay ninguna garantía que me tengan que aceptar y que me tengan que dar una super beca entonces yo estoy dispuesto a tomar este riesgo algunos sí algunos no entonces considera cuáles son tus planes a futuro porque como les mencioné estos programas no son cortos y el proceso puede tomar años hablemos también sobre la importancia de crear un plan nosotros en los centros de asesoría yo en particular soy una persona que siempre trabajo con una agenda yo pienso que la gran diferencia entre un sueño y algo que logras es que para lograr un sueño tienes que tener un plan entonces nosotros te vamos a ayudar a crear un plan de acción así lo llamo y es algo que puede durar como les mencioné un año dos años de preparación si ustedes no tienen el nivel de inglés avanzado si ustedes desconocen su nivel de inglés el plan comienza con eso identificar cuál es su nivel de inglés nosotros en el IPNA nosotros tenemos simulacros integrales del Trujo para que ustedes a cualquier hora digan yo quiero comprar ese simulacro y ver cuál es mi nivel entonces sería mi recomendación para todos ustedes interesados en este proceso identificar desde ya cuál es mi nivel de inglés porque eso va a determinar si mi plan va a ser muy corto o si va a ser muy largo lo que sigue después de eso serían la preparación para ciertos exámenes obviamente un análisis si yo tengo experiencia laboral o no el tiempo que va a requerer obtener esa experiencia laboral y otras cosas que vamos a ir discutiendo poco a poco cuando ustedes se acercan a un centro de asesoría si tú quieres algo que nunca has tenido es tiempo de hacer algo que tú nunca pensaste o tú nunca has hecho estudiar en los Estados Unidos pienso que yo podría ir a cualquier país y siempre voy a encontrar aulas llenas de alumnos que quieren estudiar en los Estados Unidos y ojalá el día de hoy lo que he mencionado los requisitos el tiempo sea información súper útil para ustedes pero pienso que no hay nada más importante en este proceso que el sacrificio y trabajar con personas y yo en particular con alumnos profesionales que tienen la disciplina de decir esto es mi meta y yo voy a hacer todo lo que ustedes me digan para poder lograrlo entonces si yo no me rindo en teoría yo nunca voy a perder mi sueño y aunque sí de todo lo que hemos compartido hoy sí es difícil ingresar a una universidad selectiva yo te puedo compartir que cuando yo postulé a mis universidades siempre había y siempre van a haber personas que te van a decir no, no deberías aspirar tan alto sabes que Harvard es una universidad muy difícil siempre hay personas así lo cual uno tiene que entender porque ustedes tienen que buscar las estadísticas no, tienen que entender los cross profiles tienen que saber dónde va a ser bien competitivo y dónde quizás van a encontrar mejores oportunidades pero al final del día nunca deberías perder confianza de ti mismo yo postulé a George Washington a Columbia University Harvard University Oxford University y fui admitida a todos mis programas lo cual yo aún no creo pero sucedió y sucedió porque me preparé un buen tiempo entonces siempre comparto esta anécdota con mis alumnos porque les dije siempre vas a sentirte insegura de ti mismo hasta que no lo haces entonces cuando tú sabes que has hecho todo el trabajo necesario has evaluado has investigado sabes que tienes un chance tienes que ir tras ese sueño porque si lo abandonas entonces quizás te estás cerrando una puerta que siempre estuvo abierta para ti ahora antes de concluir quisiera compartir con ustedes algunos de los casos de éxito más recientes que hemos tenido acá a la mano izquierda tienes una alumna Tania de Puerto Maldonado Tania vino a asesorarse diría por más de un año salió de Puerto Maldonado para encontrar un centro de asesoría ganó la beca Fulbright fue asesorada con nosotros para la beca Fulbright ahorita está realizando su maestría en la Universidad de Florida Charlene es una alumna de la Universidad San Marcos fue quizás mi primera alumna asesorada trabajamos dos años y medio porque el inglés era algo que tenía que mejorar y logró ingresar al mejor programa de ciencias aviarias avian sciences en los Estados Unidos fue a California con la beca Presidente de la República y ahora va a regresar a California para su doctorado con un muy buen respaldo financiero en el medio tenemos una foto muy linda que tomamos en la embajada con un grupo de becarios de la beca Presidente de la República entre ellos jóvenes que se están yendo a Harvard jóvenes que se están yendo a Purdue University a la Universidad de Texas a New York University que se están yendo para ingenierías para artes para lingüística son jóvenes que vinieron de universidades nacionales o que fueron becados en universidades privadas y son jóvenes con excelencia académica y liderazgo que pueden financiar su educación por medio de esta beca del Estado peruano tenemos Hernán Martínez que está ahorita en SUNY en New York también becario Fulbright alumno del UNI primer puesto en ingeniería estructural se fue el año él se fue este año y a la mano derecha tenemos a Carlos Marcelo Serván un alumno con el cual trabajamos también aproximadamente dos años está realizando el primer año de su doctorado en la Universidad de Chicago con una beca de 500 mil dólares que él mismo ganó de la Universidad de Chicago porque era un súper súper chico entonces algunos casos de jóvenes que han logrado a pesar de limitaciones en recursos económicos a pesar de wow este proceso va a ser largo dedicaron el tiempo necesario para ir tras sus metas y ahora están viviendo sus sueños entonces con eso quisiera concluir el día de hoy agradecerles a todos por el tiempo compartido no hay ninguna forma más práctica de dedicarse con los enviarnos sus preguntas pedir citas que utilizar nuestras plataformas de redes sociales entonces por favor síganos en redes sociales en Facebook EducationUSA Perú en YouTube en Instagram donde estamos colgando más y más entrevistas con estos chicos que están ahora en Estados Unidos si quieren llamar y pedir una cita podrían hacer a partir de mañana a partir de las 10 de la mañana llamando al 706-7000 anexo 99020 o 99021 las citas las ofrecemos aquí en Miraflores lunes a viernes entre las 10 y las 7 de la noche muchísimas gracias por razones de tiempo tenemos que culminar la grabación antes de responder muchas muchas preguntas pero por eso quisiera destacar que toda pregunta compartida a través de messages en redes sociales ustedes van a recibir respuestas súper detalladas entonces les pido que por favor compartan sus preguntas con nosotros en redes sociales y que también ahí coloquen su correo electrónico quizás el número de teléfono más rápido para comunicarnos con ustedes y que sean muy específicos sobre qué tipo de programa buscan maestrías en ingeniería doctorados en educación para que nosotros podamos responderles con toda la información y recursos que tenemos entonces con eso quisiera agradecerles a todos por participar el día de hoy tenemos más de 53 personas participando y eso para mí me hace muy muy feliz resalto que nada es imposible si uno planifica bien y tiene la motivación y la disciplina y el inglés en este caso para ir tras esta meta de estudiar las mejores universidades del mundo entonces muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo y que tengan un muy bonito miércoles buenas noches gracias gracias